¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. ¡Hola Juan! ¿Cómo estás, Cari? Muy bien. Bueno, en estos días, viste que un poco nerviosa, estos días así, hoy es viernes, día de eliminación. ¡Apa! Del equipo que menos puntos haya sumado durante la semana, un cocinero deberá abandonar la competencia. Así que son días que siempre nos ponen un poquito más ansiosos, nerviosos, expectantes. ¿Qué cocineros están hoy en representación de sus equipos? Mirá, por el lado del equipo rojo lo tenemos a Johnny, lo tenemos a Matías A y a Matías L, que sería Tute, que ya lo conocen obviamente. Y en el equipo verde, a Erika, a Peter y a Belén. Bueno, muy buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? ¿Con pilas? Sí. Bueno, hoy es la última oportunidad de la semana para sumar puntos para sus equipos. Hay que sumar y sumar para no perder un integrante, por supuesto. En esta semana pasaron un montón de cosas, así que si están todos de acuerdo, vamos a ver este repaso. Mirá. A ver. Arrancando una nueva semana, la segunda. La c***amos. Sí, la c***amos. Yo quería poner 400 con esto, chicos. Era 40, me fue que nada. Y eso bajó un poco el promedio, venía muy alto. El día se lo lleva el equipo verde, felicitamos. Estamos contentos. Por supuesto que mañana van a estar otros cuatro cocineros. Sí, obvio, última cocina del mundo, pero es difícil. Sabemos que el que vaya, que haga, sabemos, confiamos que lo van a poder hacer ellos. ¿Viste la textura? No sé si la amasaron mucho, ¿qué? Es la grasa. Bajar la cabeza un toque. La verdad es que todavía no me siento acoplado del equipo y siento que ellos no están acoplándome. Pocas veces vi un nivel tan bajo de cocina en el Gran Premio de la Cocina. Tenían nueve empanadas, nosotros teníamos tres. No, no, mandaron la tarde a tres. No sabía lo que era este plato. Me volví loco, disculpe. El equipo verde tiene 17 puntos. Sí. ¿Ok? Y el equipo rojo tiene 14 puntos. De esta manera seguimos transitando la semana. Era para sacar más puntos. Teníamos todo. Teníamos todo. Cuando uno arranca mal un risotto, el resultado después es muy difícil lograrlo. Estaba mal todo. No pudieron unirse en el equipo para hacer un plato rico. No voy a ir a terapia porque me llevo mal con Marina. Yo no vine acá a ser amigo, yo vine acá a competir. El día se lo lleva el equipo verde. Está con nosotros la presidenta. Venía haciendo devoluciones en casa. Ayer tenía mucho miedo a Feli. La verdad lucía que se ven muy lindas, así que yo te felicito. Estoy feliz. Luis ya está con Lu hablando, tiki, tiki, tiki. No, porque hay armonía, hay armonía en el plato. Totalmente. Entonces tratamos de... ¿Hoy te sentís sin miedo? No, pero completamente. Para la Tana en particular. No presté atención. La re***. Se pedían 12 trufas y trajo 9. Perdónenme, por favor. Nahuel, te liberaste. Sí. Y esto salió bárbaro. Yo creo en el equipo rojo, creo en mis compañeras también. Y mañana se viene el segundo cambio del Dream Team, del mejor equipo rojo que hubo en todas las temporadas. Así que mañana rompemos la vuelta. Es Nahuel, ¿eh? Bueno, claro. Vemos ahí, en estos resúmeres que me encantan, vemos las personalidades de todos, ¿no? Y las actitudes de todos. Y entre esas actitudes, por ejemplo, en esta semana vimos la de Tute. ¿Qué tal? ¿Tú te...? ¿Cómo va? Bien. ¿Tú te no viniste a ser amigos? ¿Viniste a cocinar? A ver, se hace uno amigos de los chicos. Yo no voy a decir que no me voy a ser amigo de los chicos. No de Marina, por lo que dejaste claro, ¿no? Es que yo la adoro, es una divina, pero trabajando en equipo somos muy distintos. Yo voy para un lado, ella va para otro. No quiere decir que yo no tenga buena afinidad con ella. Yo la verdad que la mejor con ella. Pero no, estamos compitiendo. Yo no puedo hacerme cargo de los sentimientos de ella. Ella es la que sabe lo que siente. Yo no me puedo hacer cargo de lo que a ella le pasa. Bueno, o sea que más allá de haber protagonizado unos de los conflictos del equipo rojo de esta semana, seguís manteniendo la actitud. Sí, sí, hablábamos, tenemos buena relación con Marina. Muy bien. Pero no nos llevamos bien como equipo, nada más. Bueno, lo fundamental es llevarse bien como equipo, porque acá lo que tiene que ganar es el equipo. Exactamente. Eso es algo que el equipo rojo tendrá que resolver. Por otro lado, tenemos acá el equipo verde. ¿De qué te estás riendo, Peter? No, Díez y el Teipi me mataron. No, perdón, pero lo que se ve es lo que vos hiciste, lo que vos dijiste. Sí, está bien, está bien. ¿Con qué parte? ¿Por qué decís eso? Pues solo de costado primero y segundo por el perfil. ¡Ah, el perfil! Yo pensé que habías escuchado algo que no te pareció correcto. No, 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 es el perfil. Él debe ser, viste, como los artistas que tienen un mejor perfil. ¿Cuál es tu mejor perfil, Peter? No, no sé, no sé, pero de costado sí que no. ¿De costado no? ¿De ninguno de los dos? No, de frente quizás. Solo de frente. Sí. ¿De espalda tampoco? Vemos. Está bien, lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Cuando hagamos las tomas con las cámaras vamos a cuidar a Peter. Es increíble. Yo pensé que habíamos editado mal, que dijo algo que no, pero no. No, era el perfil, bueno, no se respeta. No, bueno, ni las formas tampoco. Yo creo que el enojo del momento me hizo como decírselo todo de una. Claro. Y quizás no era la forma, pero bueno, ya está todo charlado y veremos cómo sigue. Me gusta porque vamos por las séptimas temporadas y no dejamos de sorprendernos, viste, con las cosas que plantean los cocineros. Decime una cosa, esa sonrisa que hoy tenés, ¿es porque Luis no está acá trabajando? No, no, por favor, por favor, ¿cómo decís eso? No, no es por eso. Porque tuviste como un encontronazo con Luis, es como él tiene una personalidad. Tampoco tuvimos un encontronazo. Hablaron del tema de los cegos. Bueno, no sé. Baje un poquito. Igual ayer se sintió acoplado Luis. Era yo, viste, porque no estaba yo. No sé si era por eso, porque el plato también lo hacía él, entonces por ahí se sentía mejor porque estaba a cargo de él mismo. Asustadísimo Luis, tú ayer porque tenía que hacer un plato dulce. Estaba asustado. Vamos a recordar, perdón, Cari, el resultado, cómo está hasta el momento. Sí, por favor, porque es fundamental saber el puntaje en un viernes de eliminación. Exacto, hoy se va uno. Sepan que los que están acá se pueden ir o los que no están también. Para dejarlo bien claro, un integrante del equipo perdedor se va a tener que ir. El verde tiene 31 puntos y el rojo 28, muy pero muy parejo. Así es, y como les decimos siempre, y no nos vamos a cansar de decírselo, todo puede pasar, nada está dicho. Hay que hacer las preparaciones, hay que llegar a tiempo con los platos, hay que estar concentrados cocineros. A meterle. Le vamos a dar la bienvenida al jurado, un jurado que hoy no cuenta con la presencia de Chris Peterson, porque ayer estaba un poquito dispónico. Un poco. Sí, y viste que él hay algunas cosas que no puede dejar de hacer, no sé si sabés todas las cosas que no puede dejar de hacer. Por ejemplo, cocinar es una. Una es cocinar, la otra es no puede dejar de hablar. Ah, eso es verdad. Entonces la única manera que teníamos para que se cuide y no hable tanto era que se quede en su casa. No venga, ok. Le mandamos un beso grande. Ponete bien, dejá de tomar, porque él se destapa mucho de noche. Ah, sí, eso lo sabés vos. No, me lo contó. Ah. No, no sé por qué, sino por qué lo sabría yo. Son las cosas que hablamos en camarines. A mí me preguntan, yo salgo a la calle y me preguntan una sola cosa. ¿Qué te preguntan? ¿Qué querés que te diga de verdad? No sé, porque no se puede... Si están, no, no, si estás tranquilo. ¿Me tengo que poner nervioso? Si están juntos, nada más, me preguntan, la gente. Yo no puedo decir algo que él no quiere terminar de decir. O sea, es una cuestión de respeto interno. Ok, lo dejamos ahí entonces. Así que bueno, perfecto. No está Cris, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro jurado que hoy está compuesto por Feli, por supuesto, y por Julieta Oriolo. Bienvenida. ¡Vamos, Juli! ¡Hola, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, las pibas! ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida nuevamente. Gracias, desde acá un beso para Cris, que nada, le estoy cuidando el lugar, pero lo esperamos pronto. Sí, por supuesto, bueno, está cuidando el lugar de Cris y cuidó muy bien tu lugar también. Sí, una ídola. Es una ídola. Hoy los cocineros, bueno, tienen que saber que tienen mucha presión encima, está Julieta Oriolo, es día de eliminación y tienen que, como dice mi amigo Cris Peterson, a cocinar. Lo vamos a nombrar mucho a Peterson en el día de hoy. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy, de qué se trata la prueba Feli. Cocineros, quien haga hoy la mayor cantidad de rulitos de manteca en 30 segundos, se va a quedar con la capitanía de su equipo. Bien, cocineras y cocineros, ya escucharon a Feli, recuerden la famosísima inmunidad, a meterle para obtener capitanías, hoy puede ser muy importante. ¿Están listos por acá? ¿Preparados acá? Entonces, prueba de liderazgo, ya mismo. Vamos a ver cómo le va al equipo rojo, vamos a ver cómo le va al equipo verde. Feli, obviamente lo que buscamos, ya lo sabemos. Lo que buscamos es que sean similares o exactos a la muestra que tienen ahí, rulitos de manteca, fáciles de hacer, de una sola vez, rulitos de manteca. Ok, quedan algunos segundos, eh, quedan 5, 4, 3, 2, 1, dejamos todo lo que están haciendo, que es justamente rulitos, pero hay que ver si los hicieron bien y quién es el mejor. Bueno, acá me gusta mucho lo que veo, veo 1, 2, 3, 4, 5 bien hechos, acá un poco más grandes, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5 bien hechos y me voy a quedar acá, con Matías, que están los 5 prácticamente iguales, se van a quedar con la capitanía. Muy bien, Matías, por favor agarrá la cinta y ponétela, así vemos que vas a ser el capitán del día de hoy. Y podemos decir que no hay inmunidad en el equipo rojo, eh, finalmente no hay nadie que se salve, por lo menos con las capitanías. Pero ahora tenemos que ir con el equipo verde, Juli, ¿todo es tuyo? Sí, ok, la veía la chula estrujando la manteca, pero bueno, no tuvo mucha técnica. No. Y acá la veía Erika también muy prolija, que lo tuvo en la mesada, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, le toca a Pedro, la capitanía. Se lo lleva Peter, muy bien Peter. Tenemos que confirmar que en el equipo verde no hay inmunidad, ni en el equipo verde, ni en el equipo rojo, eso queda bien claro, así que a cocinar cocineros. Muy bien, cocineros, ahora sí les pedimos que se ubiquen detrás de sus respectivas estaciones de cocina. Van a tener tres entregas, por supuesto, la primera a los 20, la segunda a los 35 y la tercera a los 50 minutos. Pero, atención, cocineros, al igual que ayer, cada uno se va a hacer cargo de un plato. O sea que un cocinero va a realizar la entrega de los 20 minutos, otro cocinero realizará la de los 35 y el tercero realizará la de 50 minutos. Cuando un cocinero vuelve de hacer su presentación en la zona de degustación después de la devolución, va directamente a ubicarse en el banco y desde allí puede seguir ayudando al equipo, por supuesto, ¿no? Guiarlos, opinar, todos los consejos que se quieran dar. Esto lo tienen que tener presente durante todo el tiempo. Si bien trabajan cada uno en un plato, no pierdan la noción de que son un equipo y deben sumar puntos como equipo. Mientras mantengan las distancias, pueden preguntarse, ayudarse, y guiarse entre ustedes, ¿eso está claro? Muy bien, los quiero concentrados. Hoy más que nunca es viernes de eliminación. Llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, para este viernes de eliminación les vamos a pedir que preparen un menú para subir las defensas. A los 20 minutos van a tener que presentar dos ensaladas con kale crocante, con un aderezo a base de atún y dos vasos de un licuado energético a base de frutas y verduras. A los 35 minutos deberán presentar dos platos de pescado con salsa de cítricos y brócoli salteados con ajo. Y para terminar, a los 50 minutos les vamos a pedir dos platos de ojo de bife con puré de calabaza, jengibre y frutos secos y una ensalada de lentejas. Cocineros y cocineras, por favor, presten atención. ¿Por qué? Porque la despensa va a estar abierta en todo momento. Pero, importante este dato, se puede entrar de a uno. No solo del mismo equipo, sino también del equipo rival, por decirlo de alguna manera. Siempre una sola persona dentro de la despensa y todo lo que necesitan para cocinar está enfrente de sus narices, o sea, en las mesadas. Antes de arrancar a cocinar les pedimos que se vayan lavando las manos muy bien, por favor. Vamos, todo el mundo a lavarse las manos de a uno. Vamos. Muy bien, cocineros. Ahora sí, estamos listos. Listísimos todos. Hoy es viernes, día de eliminación. Un cocinero deberá abandonar la competencia. Y llegó este momento, que tanto nos gusta suerte para ambos equipos. Ahora sí, tiempo de cocinar. Mucha suerte de a uno a la despensa, por favor. Acá lo vemos a más. No, 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 Erika afuera. Matías está adentro. Hay que esperar. Lo dijimos. Tiene todo el tiempo él, porque fue el primero en entrar. No queremos que haya más de una persona en la despensa. Por las medidas que estamos aplicando. Así que cuando Mati salga puede entrar otra persona. Bien, y es momento de la recorrida con Feli. Feli, vamos a ir al plato de los 20 minutos. ¿Quién está a cargo de eso? Pedro. 20, sí. Bien. Bueno, ¿hiciste alguna vez que es crocante? No, la verdad que no. Pero lo voy a mandar todo al horno con un poco de aceite, sal y pimienta. Perfecto. Fíjate que tenés especias, ahí también podés agregarle lo que quieras, algo de curry o algo que... Voy más por lo clásico, me parece. Bueno, dale, me gusta. Al horno crocante, ojo, que enseguida se puede poner, marchitar enseguida. Oído. ¿Y toma crocancia rápido o tengo que...? Sí, 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 si a horno fuerte, sí. Así que por eso, andá vigilándolo, digo que no te lo olvides. Oído. Bueno, Peter. ¿Peli, algún licuado preferido tuyo de frutas, verduras? Mirá, yo lo que le voy a decir a Pedro, que siempre piense cuando haces un licuado que combinas frutas y verduras, que los colores se llevan bien entre ellos. Ok. Y lo rebajo todo con agua igual. Sí, 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 le agregas un poco de agua. Pero, por ejemplo, naranja y zanahoria, pensando para mezclar, ¿no? Apio, pepino, manzana, o sea, podés ir por los colores que se llevan muy bien, podés hacer el propio que a vos te guste y lo probamos, ¿sí? Oído. ¿Y qué más le vas a poner a la ensalada? La ensalada, lechuga, tengo... Bueno, la cebolla cruda me dijiste que sí, así que le voy a poner un poco de cebolla, quizás bien finita. Bien, bien finita, sí. Apio y algo de zanahoria le quería poner rallada, como para darle color. Vamos con el plato de los 35 minutos que nos tiene Belén. ¿Alguna pregunta que tengas de este plato? Sí, bueno, voy a blanquear un poco el brócoli para después hacerlo salteado con ajo, manteca. Sí, perfecto. ¿Las espinacas están para, capaz, que hacer junto con el brócoli algo? ¿Puedes agregarlas? ¿Puedes agregarlas? Sí, te ponemos un par de cosas como para que pienses en tu plato. ¿Cómo vas a hacer la salsa de cítricos? Y la salsa de cítricos estoy pensando, porque capaz que lo haga de naranja con limón, o naranja y lima. Está bien. Vas a usar jugo, ralladura, crema, vas a usar... ¿Qué vas a usar? ¿Manteca? No, capaz que crema, un poquito de manteca, crema, estas dos, limón, lima, naranja y después la ralladura para terminar al final. Bueno, yo lo que te aconsejo es que no termine siendo una salsa base de crema, sea una salsa cítrica. Entonces, que el sabor cítrico esté, tal vez podés desglasar cuando haces el filé de merluza, le podés desglasar un poquito de manteca y los cítricos ahí. Esa es una buena opción y queda un poco más sutil. Bien, no, o sea, todo es tibia, no fría. No, caliente, sí. Caliente, caliente. Velo arrancá igual, ¿eh? Mientras arrancás, activá y obviamente, Peter, Enbelu y Erika pueden interactuar entre ustedes, se pueden consultar, preguntar, lo que sea, como equipo, porque son un equipo. Totalmente, para eso también está el capitán, ¿no? Sí, para manejar todo. Si hay una consulta tuya, ¿cómo vas a hacer el pescado, Belén? Eh, lo voy a hacer en sartén, salteadito, con un poco de manteca. Es que está crudo, ¿no? O sea, pero vas a dejar el filé entero. No, lo voy a cortar, voy a hacer unas postas. Vas a hacer postas. Y si lo vas a hacer en postas, que no queden tan chiquitas, ¿eh? Que queden grandecitas. Sí, que tengan como presencia. Perfecto. Y tenemos a Erika con el último plato, rapidito para dar alguna indicación. Bueno, poco de bife, y lo voy a servir los dos. Eso, muy bien, un poquito de sal. Bien. Los frutos secos los voy a hacer así. ¿Tostados? Por tostados, y no sé, es la medida del bife que quieren. Sí, dos dedos, me parece que está bien. Si querés, tres dedos también, tenés tiempo. Está bien. Los podés hacer en la plancha, después tapar la plancha para que se termine de cocinar. Perfecto. Podrías terminarlos en el horno si querés. Bueno. Y esto lleva después un poquito de jengibre también. Sí, es crudo, así rallado. Lo puedes rallar. Arriba. Perfecto. Sí, sí, sí. No, mezclado. Sí, sí, sí. Ha mezclado con el jengibre. Sí, 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 mezclado en el puré. Bueno, bueno. Bien, muy bien. Muchas gracias. Un poco más, Feli, que le quieras decir en un día de eliminación al equipo, ¿dónde tienen que hacer hincapié? Estén concentrados, que no se la jueguen mucho. Me gustó eso que dijo Pedro, ir por lo clásico. Bien. Y que resalten bien los sabores de los vegetales y las frutas hoy. Perfecto. Ahora vamos a ir a la cocina del equipo rojo, pero antes, vamos con vos, Jari. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. Registrate en macro.com.ar para recibir más ofertas y seguí a Macro en sus redes sociales. Mirá. Mayorista Macro te cuida el bolsillo porque llevas más pagando menos. En Macro todos pueden comprar y llevar productos por unidad o cantidad. Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas para que ahorres de verdad. Entérate más en macro.com.ar. Macro, tu mejor aliado. Y ya estamos, Feli, en la cocina del equipo rojo, manteniendo la distancia como corresponde. Y Mati tiene el plato de los 20, justamente. Sí, la ensalada, Mati. ¿Ya pusiste el cake a cocinar? Sí, lo puse, te voy a una consulta. Buenas tardes, te voy a una consulta. El cake lo puse con el grill arriba de todo. Tengo que hacerlo fuerte, a fuego medio. No te... Si estás haciendo eso es para que se cocine bien rápido. Dejalo en una temperatura que la puedas controlar. Perfecto, listo. ¿Sí? Listo. Ojo, que no se te queme. Muy bien, a seguir Mati con eso. Y el plato de los 35 lo tiene Tute. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que digas, esto no lo sé hacer? Para la salsa cítrica. Voy a usar espomelos, limas y limones. Me gusta. Bien, Silvia. ¿Con qué? ¿Cómo la vas a hacer a la salsa? Voy a primero hacer el pescado. Voy a desglasar un poco con vino, me imagino. Bien. Una vez que salga el alcohol, voy a agregar un poco de manteca y los jugos de cítricos y pimienta. Me encantó, me encantó. Bien. Sí, me gustó mucho. Que el pescado quede bien selladito. ¿Por la piel o por la carne primero? Yo ahí en el equipo verde dije, yo preferiría que lo hagan sin piel. Sin piel, bueno, fantástico. Que limpien bien la piel, que puedes dejar el filé entero o alguna posta bien grande. Cuanto más doradito, visualmente a uno le dan también más ganas de comer. Son tres, son tres. El pescado que no quede hervido. Uno por plato. Fantástico, muchas gracias. Bien. ¿Y los ajos? ¿Les das un hervor? Sí. Pensaba meternos en el horno, ya envueltos en el miño. Los ajos, perdón, los brócolis. Los brócolis, sí, los voy a blanquear ahora. Ah, y a los ajos los vas a cocinar en el horno. No sé. Sí, 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 dale. Te gustaron varias cosas de la de tu. Me gustó un montón. Lo que pasa es que después tenés que darle unión, ¿no? Sí, el ajo es con el brócolis. Sí, el ajo no sé si va a llegar. Voy a ver si llego. Si no, lo fileteas bien finito y lo salteas con manteca. Sí, sí, como un clásico. Perdón, el que va a llegar, ¿a qué te referís? A que no, no sé si me va a dar el tiempo. No, pero la consigna dice con ajo. Sí, sí, sí. No, pero no sabía. Hacerlo al horno. Ah, ok. Que llegue todo. Eso sí. Sileteado también va a quedar muy bien, ¿eh? Sí, bien. Bueno, eso. Y tenemos a Jonathan que... Buenas. Me imagino que cuando vio carne para él se alegró un poco. Un poquito. Ahí está. Bueno, ¿alguna consulta para Feli? Jonathan, ¿cómo vas a hacer el puré? A ver. Eh, lo voy a cortar bien chiquitito para que... Para que se haga rápido. Para tener tiempo, sí. ¿Horno o hacer el horno? Estoy con tiempo, tengo ganas de hacer el horno. Estuve haciendo puré ayer al horno en casa y mantiene todo lo que es... Y te va a quedar más cremoso. Sí. Está muy bien. El tema es que cuando se quema cambia el sabor también. No, y también lo que te puede pasar es que si se te dora mucho la calabaza, después te cuesta hacer la puré cuando la tenés sentada. Igual le puedo poner un poquito de leche. Sí, 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 por supuesto. Tiene que tener jengibre. Sí, jengibre y... Tiene que tener frutos secos que lo podés tostar un poquito. Eso iba a ser, sí. Bien. ¿Y el bife, que sería tu especialidad la carne? Mi especialidad son las hamburguesas. Bueno, ¿y cómo hacés vos...? Ya le puse sal y pimienta básico, manteca, los voy a sellar de vuelta y vuelta y después voy a ir poniéndole manteca lentamente y después un poco de vino y que se vaya cocinando bastante lento, con sal, pimienta y romero. Ok. ¿Qué aconsejarías? No, a mí personalmente yo pienso que de esa forma se te va a empezar como a hervir el bife. No, no lo voy a llenar, que es locura. Es un poquito, nada más cuando se vaya secando le voy a poniendo un poquito. ¿Y en qué momento lo vas a mandar a la sartén? Esto ya va a la sartén. Ya lo vas a mandar. Sí, 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 sí. Ya. Bueno. Bien, Feli, ¿algo más que le queríamos decir al equipo rojo? No, lo mismo que le dije al equipo verde, que hoy traten de resaltar los vegetales y las frutas y todos los alimentos que hay hoy. Hay muchos superalimentos acá, así que eso queremos verlo allá en la mesa y levantar las defensas. Muchas gracias, Feli. Y ahora sí, cocineros, lo dejamos cocinar justamente. Tranquilos, lleguen con el tiempo. Es un día muy, pero muy importante. Y vamos a ver cómo le vamos. Bueno, acá estamos. Estoy con Feli y con Juli porque quiero saber, antes que nada, Feli, si te escucharon los cocineros. Porque a veces me da la sensación de que hacen las pasadas ustedes con toda la buena voluntad de guiarlos y de portar la idea y ellos parece que no escuchan. Bueno, yo sentí que me escucharon. Hay que ver si después se ve en los platos. La verdad, bueno, en el comienzo con Pedro y con Matías, en el primer plato, los vi bien. Los dos ya habían mandado el kale al horno para que se ponga crocante. Los vi bastante decididos. Tienen para jugar ahí con vegetales y frutas. Vamos a ver esos licuados como vienen. Yo lo que les dije también era como hoy tenemos que revitalizar un poco todo lo que es la fruta y la verdura, ¿no? Claro. Tienen que ser protagonistas. Ahora, un licuado. Uno dice, un licuado es una pavada. Hacer un buen licuado con frutas y verduras. Con verduras, sobre todo, que uno no está acostumbrado a trabajar licuados con verduras. Es muy difícil encontrar los equilibrios ahí de los sabores. Que tiene que estar bien balanceado, ¿no? Porque por ahí si le pones de repente una verdura, demasiada verdura, por ejemplo, de espinaca o kale que pueden usar, entonces te va a quedar como bastante amargo. Entonces, ahí por ahí, si mezclás esas dos cosas que, como decía Feli, los colores generalmente te guían a lo que queda bien, a las combinaciones. Entonces, por ahí, ponele un poco más de manzana verde y menos de esta verdura para que le dé un poco de dulce. Y la vi a Julieta haciendo con la cara como diciendo, ¿qué lío va a hacer este muchacho con Johnny? ¿Con la carne era el problema? Sí, sí. Lo escuchaba de acá y un poco me asustaba, me alarmaba que le ponga vino blanco a un ojo de bife que puede hacer tranquilamente en una cocción a la plancha, prolijita, el mismo tiempo que ya se lo vengo diciendo que le tocó carne, bastantes carnes le han tocado en esta semana, el mismo tiempo de cada lado para que el punto quede en el centro. ¿Cuál sería el riesgo de ponerle vino blanco a una carne para cocinarla? A una carne, ninguno, queda buenísimo. Un ojo de bife me lo imagino a la plancha doradito por fuera, en el centro, bueno, no le aclaramos el punto, a mí me gusta jugoso, pero no le vamos a puntuar el punto, sí que esté caliente, que esté bien dorado por fuera, que esté rico. Y en el vino me alarma un poco si ya lo marcha, de que se le hierva, se le da un zancocho con gusto al alcohol. Sí, sobre todo el tiempo, ¿no? Ya lo mandó a la sartén, ya pasaron 15 minutos y falta mucho tiempo para la entrega. Claro, porque tiene la entrega a los 50. A los 50, eso me asustó. Eso también hay que calcular. Bueno, ¿en qué momento pongo el ojo de bife? Espero 20 minutos y me ocupo de otra cosa para que después no se me seque, no se me pase. Hay que saber manejar las ansiedades, eso es lo que pasa también. Cuando tenés el plato de los 50, muchos quieren hacer todo ya y no se dan cuenta que o llega frío o llega pasado de cocción. Sí, y después tienen, hay dos cocineros que tienen la entrega que es la de los 35 minutos que son los filetes de pescado. Exactamente, sí, el pescado. Sí, lo tiene este tute. Sí. ¿Qué tute sí? Escuché que también, que te dijo un poquito cómo pensaba hacerlo. Me gustó, me gustó mucho lo que iba a hacer también, unas salsas con vino y con manteca, base de cítrica. Así que no tapen, porque por ahí con el agregado de la crema o una salsa blanca que no quedaría para nada bien, es como que tapás el pescado que debería estar realzado y tapás los cítricos. Entonces algo simple, como dijeron los chicos, comentaban con ella, con la mantequita que se funda un poco, la ralladura de la piel de los cítricos, un poquito del jugo. Y que esté bien limpio sin la piel, escuché también, ¿no? Me pedimos sin la piel, me parece que para este tipo de pescado está muy bien y sobre todo, que no sea un pescado blanco hervido, sino que tenga, que esté crocante, que esté doradito, que sea vistoso, porque queremos comer bien, sano, pero también queremos comer rico y que entre por los ojos. Nadie se quiere ir, por supuesto, y ningún equipo quiere perder a un integrante. Bueno, vamos a ver cómo vienen sobre todo los dos cocineros que tienen la primera, entrega la de los 20 minutos, con estas preparaciones, porque enseguida se abre la zona de degustación. Se abre la zona de degustación por primera vez en este viernes de eliminación. Vamos equipo rojo, vamos equipo verde. Tienen que presentar dos ensaladas de kale crocante y un aderezo a base de atún, dos vasos de licuado energético de frutas y verduras. Viene Matías por el equipo rojo. Vamos, Peter. 10, 9, vamos Peter. 8, 7, 6, 5. Acá hay un kale ahí. Peter, ¿estás bien tu perfil o querés que te tomemos de algún lado en particular? No, está bien, gracias. Estás bien ahí, estás bien, sentíte cómodo y seguro. Peter, ¿qué querés que matarnos de un susto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que casi no me llegás. No, nada, me di cuenta que no tenía los vasos en el último momento. Ah, para servir el licuado. Claro, que tampoco está muy licuado, digamos. Ok, excelente. ¿Están contentos con lo que prepararon? Sí, yo oportunamente sí, con el equipo, contentos. Un poco. Que llegamos por lo menos, es importante a veces. ¿Un poco? ¿Por qué? No, siento que para hacer el primer plato siempre nos queda bastante corto y está bien, creo. Bueno, creo, creo, dicen creo. Y bueno, entonces para dejar de creer vamos a escuchar a los que saben, a nuestras señoras del jurado. ¿Arrancamos? ¿Están listos? Sí. Juli. Bueno, el que casi no llega es el licuado, ¿no? Que estabas ahí, en los últimos segundos. Te demoraste con eso. Bueno, quizás un licuado está bueno que sea un poco más homogéneo, o sea, que tenga más procesado, porque si no empieza a pasar esto y cuando lo empezás a tomar es como que no hay... Primero que no hay una... no se amalgaman bien los sabores. Y segundo que te queda todo por cualquier lado y después te tomás el líquido solo. Pero bueno, vamos a probar. No sé usar la licuadora esta y bueno, la puse ahí en el último momento. Se procesó más que licuar. ¿Viste, era una licuadora? La tenemos que saber usar. Sí, no le echa la culpa la licuadora, para nada. Ok. Eso ella te lo dice en ese tono tan dulce, porque es dulce, ¿viste? Es terrible lo que te acabas de decir. Mis cocinas no soy tan dulce, pero bueno, acá sí. Pasa eso, no tiene tanto sabor. Lo único que se siente es el sabor de la manzana, que es este juguito que tomé acá abajo. ¿Qué le pusiste? ¿Manzana? Tiene manzana, tiene naranja, tiene jengibre. Ok. Bueno, pasó eso. Está como un juguito de manzana. No tiene... no elegiste ponerle verdura acá. No le puse verdura. Ok. Había que usar la verdura para el licuado. Estaban en la pizarra, eso, en la consigna, Peter. Tienen que leer las pizarras. Ayer también lo dijimos, porque se pierden en la consigna, terminan sin cumplir la consigna por no poner atención a lo que tienen que hacer, básicamente. Claro. Bueno, y mira, acá te pasó de nuevo, porque la ensalada era de kale crocante. Y lo que más tiene es lechuga, ¿ok? O se te... en el horno se te... por ahí se te achicó mucho porque el kale tiende a pasar eso. O sea, cuando lo cocinás se contrae bastante, se achica, se pone crocante. Lo que es crocante, se quedó buenísimo, pero tiene tres pedacitos, como una decoración. Sí, lo puse por arriba. No sabía que era el ingrediente principal, el kale crocante. Bueno, escuchen. Para la ansiedad, los nervios, lo que sea, hace que automáticamente se pongan a pensar el plato. No, detenete un segundo, le de bien, porque mirá, dos cosas, falló. Bueno, el aderezo está rico porque el atún es rico. El atún un poco procesado con algo está bueno. Está bien que elegiste poner la cebolla poca y finita si van a usar cebolla cruda. Por más que vayan a empezar a usarla ahora que no está Cris, úsenla un poquito. Faltó un poco todo. Faltó un poco todo, dijo Juli. Vamos a ver qué dice Feli, la presidenta del jurado. Atención. Es la primera vez que la tenés a Feli. La primera vez que la veo. Frente a frente. ¡Qué momento! Agarrate, Peter. Feli. Me va a matar. No hay excusas con una licuadora. Son todas las licuadoras que funcionan igual. Se pone la tapa y se prende. No estás. Tenés varias opciones, por eso. Y hay una que hace, que corta y frena. Que arranca y frena. Pero para licuar, o sea, todas licúan. Ninguna va a ser otra cosa que no sea licuar. Licorando de distintas formas, pero licúan. Esto no parece, o sea, no parece que hubiera entrado en una licuadora. Es tremendo. Es tremendo que te están diciendo las dos que no sabés usar una licuadora, Peter. No, es tremendo discutir sobre una licuadora. Tenemos que discutir de cocina. Eso me da... No sé, ¿vos qué sentís con este licuado? No, no, no. No está bien hecho. Yo dije en principio que no está bien hecho. Que está, parece que está como si fuera picado pequeño y revuelto un poco con agua. Pero... Más nada para decir. Lo hiciste a súper último momento. Sí. Cuando se abrió la zona de agotación, más o menos, estabas con el licuado. Y después, con la ensalada, sí, no tiene casi que el crocante. Me tocaron dos pedacitos que estaban deliciosos y me hubiera gustado que hubiera más de eso. Esa base de lechuga. Vamos a probar. Y... Bueno, le falta el kale. Le falta... O sea, no cumple la consigna. Ni el licuado, porque le faltan los vegetales. Y cuando pasé por ahí, te dije, anda por los verdes, se llevan bien. Hablamos del pepino, hablamos del apio. Y bueno, y acá tampoco se cumple mucho la consigna. No hay casi kale. Bueno... No voy a agregar nada más. Quédate tranquilo, Peter. Cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver ahora cómo le va con la entrega al equipo rojo que vino acá de la mano de Matías. ¿Estás listo? ¿Arrancamos? Sí, súper listos. Excelente. Juli. Mati, en principio se ve re lindo el licuado. ¿De qué lo hiciste? Gracias. Lo hice de dos cítricos, dos naranjas, porque son medianas, y un pomelo grande. Dos cucharadas o tres, ojímetro, de azúcar. Y después procesé aparte una zanahoria. Pienso que lo dulce que tiene la zanahoria y lo cítrico que tenía justamente los cítricos, medio ácido, lo podía cortar un poco y podía hacer algo más o menos neutro. Y no sé si me salió, o salió para el equipo, ese sabor así neutro, llevadero. La idea es que no esté tan ácido ni tan dulce. Él te tiró toda la receta, ¿viste? Decís, ¿qué le pusiste? Todo el paso a paso que la gente tome nota en la casa porque está muy rico. Gracias. Bien, muy bien. Es un licuado proteico. Gracias. Y se nota y se siente y quedó lindo. Así que bien. Bien por el licuado. Y la ensalada, en principio, se ve que te gusta, que le pusiste como énfasis en la decoración. Porque bueno, eso es lo que intentaste, por lo menos acá. Intenté. ¿Crees que no te salió? No te salió. No está la presentación como te hubiera gustado. No, no, me pone mal eso. Y por eso te voy a decir algo. No te enfoques tanto en la presentación, si en la consigna y en lo que queremos del plato. Si nosotros decimos ensalada de kale crocante y aderezo de atún, que venga el kale crocante y el aderezo de atún que apenita se ve pintado. O sea, el estético lo dejamos después para otro desarrollo de platos. Ahora hagan simple, concreto y con lo que tiene que ir. Perfecto. ¿Feli? Bueno, Matías, me gustó mucho el licuado. Me parece que se ajusta perfectamente a lo que pedíamos. Me gusta cómo le quedan los estricos combinados con la zanahoria. La textura me parece súper homogénea, rica. Es un lindo color, es un lindo vaso. En eso me parece que está súper cumplida la consigna. Y acá sí también, vuelvo a lo que dice Juli, faltó un poco más de kale, que está muy rico, por cierto. Me gusta el huevo así, casi poché. Me gusta el aderezo, pero faltó más de eso. Faltó, sí. Perdón, con respecto al huevo, queríamos con el equipo hacer huevo hervido, pero fue lo que no lo llevamos con el tiempo. O sea, la idea es que esté el huevo un poquito más cocido, para que sea un poquito más fresco también. Ok, pero me gusta así también. Me parece que suma mucho y le da textura. Muchas gracias. Faltó kale. Bueno, bien, correcto. Con algunas correcciones, pero bien. Una buena devolución para el equipo rojo. Cerramos las devoluciones para ellos. Por favor, Peter, por favor, Mati. Gracias. Vuelvan a ubicarse en los bancos, por favor, y a seguir colaborando con los equipos desde ahí. Y ahora vamos a ver cómo vienen. Tute y La Chula son los encargados de la segunda entrega del día de hoy, la de los 35 minutos. Tienen que presentar pescado con salsa cítrica, más unos brócolis con ajo. Vamos a ver si leyeron bien la pizarra, si escucharon al jurado y a qué resultados llegan con esta consigna. Bien, y acá estamos, obviamente, Mati, obviamente, Peter, alcohol en gel, lavándose las manos, muy, pero muy bien. Ahí está. Peter, querido. No, ni me preguntes. Ni te pregunto. Solamente me quedo con una cosa, porque yo no te voy a decir del plato, de lo que tenías que presentar. ¿La licuadora la sé usar yo? No, pero esta es re difícil. Pero la sé usar yo, te juro, por Dios. Es fácil este, es ping, ping. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, último momento la puse así, dije, la dejo licuando, y cuando volví ya tenía que servir todo y no estaba licuado del todo. Y estaba, frenaba y arrancaba, frenaba y arrancaba, dije, no, no puede ser. Se complicó con la licuadora. Se me complicó con la licuadora, sí. Son cosas que pasan. Igual te digo algo, Peter, ¿podés ayudar desde acá? Desde afuera, sí, sí. Y ando, sobre todo, con el tiempo, porque pasa muchas veces que se quedan colgados con el tiempo. ¿Cómo ves a Erick? ¿Cómo la ves a alguien? No, las veo bien, la verdad. Chula ya está prácticamente lista y Erick todavía tiene tiempo y tiene también todo marchado, así que las veo bien. Perfecto, las ves y aparte sos el capitán, así que, obviamente, cortate bien encima para ver qué es lo que sucede. Juli, eso tiene ajo. Chula, ¿bien todo por acá? ¿Tiene ajo? Ahí está, está hablando con el capitán como corresponde. Y Juli, estás acá, recorrida. Chula. Chula, más allá del capitán que estás hablando, aprovechemos. Ahí está. Aprovechame también que vengo y que me contó Feli que estaba medio perdida. ¿Ya te encontraste? Ya me encontré. Estoy, volví a saltearlos a los brócolis. Sal, ¿no? Claro, porque quería sacarlo un poquito del ajo. Sí, déjalo sobre el fuego, así por ahí si se te dora, también eso levanta el sabor. Claro. El ajo tenía que llevar, así que ponelo sin miedo. Lo pongo sin miedo, sí. Igual se lo saqué un poco para que no sea tan invasivo. Y lo que te decía también es sal. Sal. Sí, que no le falte sal. Porque es algo hervido y el brócoli no asoció a que va a ser soso, no. Aceite de oliva, si tenés ajo rico, sal para que tenga sabor, ¿ok? Los cítricos, ¿qué hiciste ahí, salsita? Ahí le puse manteca, aceite, jugo de naranja, jugo de pomelo y el ajo para que le voy a poner jugo de sal, pimienta. El ajo ahí sí después, si querés, sacáselo porque queremos sentir el cítrico. Acá iba con ajo, acá es opcional. Para que no pase. Exactamente, no te pase el sabor del cítrico. Y sí, la manteca ayuda a emulsionar las salsas, con lo cual, cuando estés por terminar, correlo del fuego, agregale manteca. Sí, chula, ¿me seguís? Sí, sí, sí. Vamos, y ahí lo emulsionás bien. Con la manteca, emulsionás la salsa para que te quede más sedosa, más cremosa y no tanta agua. Así que ahí déjalo que se te reduzca un poco y manteca al final. ¿Y el pescado dónde está? El pescado lo puse en el horno para que se cocine. Te muestro. Ok, lo importante si te llega a quedar... A ver, que lo saque, que lo saque así. Sí, dale. Porque ya me lo imaginé. Lo imaginás, así que... A ver. Blanquito me lo imaginé. ¿Y? Bueno, el pescado... Dale, metelo. Le faltan tres minutos, pero es un filete de merluza. Filete de merluza en una sartén con un poquito de manteca de aceite de un lado. O sea, imagínate que más o menos lleva seis minutos en total de cocción. Lo podías saber hecho. Un poquito de perfil. Ahí, perfecto. Ahí está. Así seguía. Ahí está. Que se hacían seis minutos en una sartén y vas a lograr que se quede más doradito. Bien. Lo tenemos medio mustio. Ahora, si yo te hago hacer eso en la sartén, se va a desarmar. Así que no lo hagamos. Lo saqué, lo sellé primero y lo llevé. Pero por eso, claro. Si es un pescado más grande, ahí sí, por ahí lleva al horno para seguridad. Vamos para allá, Juli. En este caso, no hacía falta. Bárbaro. Cuidame esa salsa. Y llega a la salsa a presentar, por favor. Y acá tenemos el mismo tiempo. Que ese agüeno lo hice con piel. Se ve lindo. Ah, se ve bien. Le saqué la piel y se me rompía mucho. Así que ese uno nuevo me parece que iba a quedar mejor. Ya mosto. Se ve lindo. Lo bueno es que la piel cuando la usan que quede crocante como se ve eso. Y qué más, brócoli con ajo ahí que tome colorcito, sal pimienta. Bueno, hoy te tenés que lucir, ¿eh? Por favor. Ahora, Juli, perdón. Cuando pasó Feli dijo, para mí sin piel. Es que sí, porque era un riesgo. Yo veo los inconvenientes. A ver, le saqué la piel, pero al darnos vueltas... No, no, porque era un riesgo. Al darlo vuelta se me rompió mucho, mirá. Ah, mirá. No, no, sí, lo vi. Que queda feo. Me pareció que hacerlo así iba a quedar mejor. Arriesgar menos es con piel. A ver, si es con piel tenía que ser así. Como la verdad no confiábamos mucho, entonces Feli le recomiendo que lo haga así, pero podemos empezar a confiar. Bueno, muchas gracias. Bueno, este te da esperanza. Salsa está ahí adentro, ahí tenés los cítricos, manteca al final. Sí, jugo de pomelo, jugo de limón y de lima. Sal acá. El pomelo igual, ¿sabés qué? Me da que es muy amargo, pero bueno. De última lo podés, si querés, perfumar con un poquito de la ralladura de la naranja al final para que no se ponga amarga ahí arriba de la salsa. En la salsa un poquito al final. ¿Perejil por arriba no, no? No. Menos es más. Ya quiere tirar magia. Menos es más. No, 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 magia no. Muchas gracias, ya podés volver para tu lugar. Bueno, ya. Y rápidamente quiero preguntarle al capitán, que estás acá actuando como capitán, ¿qué es lo que estás diciendo? Un segundito, decime, ¿qué indicaciones estabas dando? Estirando buena energía a mis compañeros. Buena energía. Sí, porque es clave eso en una cocina, estar todo el tiempo buena energía, a ver si llega, si no llega, decir el tiempo, qué están haciendo, si se les pasa algo, pero no, son unos genios, hacen, mirá, ya está terminando aquel y son motivacional, son como un te convertís en héroes. Un partido de fútbol. Bien, ahora hablando con seriedad, pues después tiene que hablar el jurado. Obvio. ¿Ves bien los platos? ¿Crees que los dos platos la van a romper? Veo logrado lo que están viendo en las pizarras, lo que nos vienen los jurados. Bien. Hay que ver si su palabra a prueba en los platos que están haciendo mis compañeros, que será lo ideal. Bien, me gustó, me gustó el cassette que usaste, muy bien. muy bien. Bien, capitán. Mucha suerte, Chula, mucha suerte, Tute, en la presentación que se viene en instantes nada más. Ahí va. No se queden, Mucho tiempo. ¿Se quita? ¿Le pongo bajos? No, está bien. ¿Cómo está? Sí. Está puro, está puro. Se abre la zona B, degustación. Vamos equipo rojo, vamos equipo verde con esta segunda entrega. La tute y la chula son los encargados de traer estas preparaciones. Dos platos de pescado con salsa de cítricos y brócoli salteado con ajo. 15 segundos, cocineros, vamos. Chula, chula, 10 segundos, vamos. 8, 7, cuidado, 6, 5, 4, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Chula? ¿Estás bien? Sí, perfecta. ¿Llegaste? Llegaste con el tiempo. ¿Cumpliste con la consigna? Sí. Ay, no estoy muy convencida. ¿Cumpliste con la consigna? Creo que sí. Al menos seguí los pasos de Juli. Así que bueno. ¿Lograste concentrarte? ¿Lograste concentrarte? Excelente. Eso es fundamental. Chula, vamos a trabajar en eso todo el tiempo posible mientras estés en la competencia. Porque lo ideal es permanecer. ¿Tú te, bien? Bien, sí. Me confío un poco con el tiempo, me platé todo muy rápido, pero bueno, creo que está bien. ¿Qué te pasaba, que decías, si está roto de un lado? No sé. Le saqué la piel, pero al cocinarlo se rompió mucho, así que agarré dos pedazos y los hice de nuevo con piel. Bien. Bueno, me gusta porque están sonriendo. Y eso siempre es bienvenido. Así que con esa sonrisa nos vamos al corte y a la vuelta del corte tenemos la segunda devolución para nuestros cocineros del día de hoy. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos viviendo un viernes día de eliminación. Hoy un cocinero deberá abandonar la competencia, pero estamos sonrientes porque nuestros cocineros aquí presentes nos aseguraron que los platos que trajeron están muy bien. Así que sin perder la sonrisa. Y si están listos, arrancamos con esta devolución. ¿Vamos, Chuli? Vamos. Vamos. Juli. Chula, al final terminaste escuchando en medio de las recomendaciones de Pedro y que yo también te dije varias para salvar un poco la salsa. ¿Y filet? ¿Alguna vez hiciste filet? Sí. ¿Y cómo lo hacés en tu casa? Y generalmente papel manteca, tipo papillot, directamente en el horno con verduras. O albocor. No, porque bueno, para tener en cuenta, si querés más doradito en la sartén. La salsa está un poquito rara. Ahí agarré un poco a mejor. Quizás, no sé, te quemó la sartén ahí. Vos le pustés pomelo, ¿no? A la salsa también. Pomelo y naranja. Claro. Con un poquito de manteca. Bueno, sí, está intensa, media amarguita. Y el brócoli, a ver si mejoró. Brócoli con ajo. Bueno, yo vengo de familia italiana, así que es como que quiero que se sienta el ajo, el que se dore un poco el brócoli. Claro. Y se siente un poquito a lo lejos. O sea, está ahí el plato, ¿sí? Faltó un poquito de salsa, el pescadito no te quedó, como decíamos con Feli, ese dorado que queríamos. Es verdad que el filet se desarma un poco. Sí, sí. Pero bueno, para la próxima solo sartén. Gracias. Muy bien, Feli. Bueno, Belén, se ve un poco triste el pescado, como maltratado. Yo personalmente lo comí, para mí está como cocido de más, entonces se desgrana un poco, ¿no? O sea, no se luce el pescado. Y la salsa, ¿cómo la hiciste? ¿Tenías los cítricos? Sí, me puse de naranja, jugo de naranja, jugo de pomelo. Sí. Salté un poquito el ajo antes de ponerlo, y después como me dijo Juli, Tiene ajo la salsa también. También, me parece que está rara y no está tan cítrica. Está rara. Y el brócoli me gusta el color que tomó, quedó como bien verde, se siente el ajo, es verdad que un poco lejos, pero está. Acá, para mí, para revisar sobre todo, es cómo tratás a las carnes, y en este caso al pescado. Sí. Que no vaya y venga, a darle mucha importancia, a sellarlo, que se luzca. Bien. Sí. Bueno, Chuli, a mantener la concentración, y a guardar todas las recomendaciones, que el jurado hace, cuando hace las devoluciones, porque son para corregir errores, para más adelante. Cerramos la devolución, para el equipo verde, vamos a ver ahora, cómo está la entrega, del equipo rojo, está Tute con nosotros, Tute, ¿estás listo? Sí, claro. Muy bien, Juli. Y bueno, ya hay otro color, es evidente, ojo con las espinas, porque mirá, un montón. Entonces, bueno, vos decís. Sí, la parte de adelante, que no me di cuenta, cuando lo puse. Mirá, un montón, así que voy a comer con cuidado, indispensable, ojo con las espinas. A ver. No le siento mucho el ajo, a ver. Bueno, el pescado, vos decidiste, dejarlo con piel, y en este caso estuvo bien, porque quedó súper doradita, quedó linda. La salsa está buenísima, te quedó un poco amarga. Me parece que está un poco amarga. Escuchame un cachito, Mati, y después cualquier cosa me... pero... La salsa, como te decía, te quedó rica, un poquito amarga, por lo del pomelo, calculamos, pero está untuosa, casi abrió un poco, pero porque pasó un poquito de tiempo, y la manteca como que emulsionó, pero después se separó. Pero el pescado está bien, está bien cocido, está muy sabroso el pescado, y los brócolis, en mi caso, o sea, los veía bien, porque se veía doradito, pero les falta el ajo, les falta sal. Me quedaron como volando. Viste, bueno, como decía recién, ajo, oliva y brócoli. Gracias. Pero está muy bien. Pero bien, vamos bien, Tute, la escuchamos a Feli. Como no, gracias. Tute, me gusta mucho el plato, los colores, cómo se luce el pescado, bien protagonista, bien dorada la piel, y para mostrarle a Chula también, esto es cuando el pescado está bien hecho, que se ve bien blanco, pero que se va deshaciendo, tiene buen brillo, no se desgrana, sino que se van como saliendo los pedacitos, los gajos, a mí me encanta. Me gusta la salsa, es verdad que el pomelo tal vez invade... Sí, mucho. Mucho. Pero entiendo que es una salsa de cítricos, a base de pomelo tal vez, no me disgusta para nada, y sí, estuve probando el brócoli, le falta el ajo, le falta fuerza. La verdad que le puse solamente un diente, y me apagó justo la hornalla en el momento, y como que bajó la temperatura y se empezó a hervir. Se empezó a hervir. Sí. Bueno, falta simplemente eso, un poquito más de fuerza. Bueno, muchas gracias. Buena devolución, Tute, para el equipo rojo, muy bien. Chula, no me pierdas la sonrisa, te lo pido por favor. Ante todo. Hay que mejorar, hay que recuperarse, sobre todo el equipo para la última entrega. Cerramos esta devolución. Chula, Tuta, Tute, vuelvan, se van a ubicar en los bancos, porque ellos ya terminaron de trabajar por hoy, pero pueden seguir acompañando y ayudando a los cocineros, que sí tienen la última entrega del día, que en este caso son Johnny y Erika. Se vienen los ojos de bife, con puré de calabaza, ensalada de lenteja. Vamos a ver qué pasa con esta entrega, es importante sumar puntos, es viernes de eliminación. Y estoy acá en la cocina del equipo verde, ya se viene la presentación de Erika, pero, ¿qué fue esa cara, esa respiración? ¿Qué quiere decir? Nada, bueno, ya pasó la tensión de la entrega del segundo plato. Sí, que llegaste. Llegué, llegué a entregarlo, si no estoy muy contenta, es verdad, yo le saqué la piel y creo que ahí fue cuando perdió un poco la forma del filete, eso es real. Pero está contenta que llegaste. Sí, al menos llegué y bueno, no estuvo tan mal tampoco. Muy bien, muy bien por eso, entonces te felicito. Y me voy a ir para la cocina del equipo rojo, porque está Jonathan con su entrega y frente a él, por suerte, tiene a Feli. ¿Hay preguntas, Johnny, para definir los últimos momentos como estamos ahora? Ya escuché hoy cuando estaban diciendo la crítica, sí, crítica constructiva, la tomé constructiva, que no le ponga vino, sí, que no le puse vino, solamente le puse un poco de manteca y nada. Y los mandaste, pero los cocinaste con mucho tiempo. Sí, sí. ¿Y a vos cómo comes la carne? ¿Bien cocida? No, a punto. ¿Y van a estar a punto? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y los tenés ahí? ¿Nos podemos ver? Sí. Bueno, se ven lindos. Sí. Yo me juego que están cocidos más que a punto, pero... Igual ya está apagado. Pero lo vamos a ver, dale. ¿Y esta es tu ensalada de lentejas? Sí. Está bien. ¿Qué tiene? Tiene zanahoria, un poquito de huevo rallado y un colchero. Me gusta, me gusta, está lindo. ¿Va bien, Feli, eso? La ensalada, como te conozco, esa cara es de... te suena poco. ¿Qué pasa? No, estaba pensando en las lentejas. ¿Las cocinaste? Ya estaban cocinadas, ya las probé. Estaban remojadas. Tranqui, tranqui, vamos a la pava a hervir. Sonada de cuello y a sacarlas. Bueno, pava a hervir, pava a hervir y por lo menos darle un mini hervor. No, no, estaban, eran para que las cocines. Las comí, las probé antes. Es que ahí está la base, Nero. Acá está la base, también para tu gusto. Sí, sí, sí. No, como no como. Vamos a dejarlo, Feli, entonces, que solucione ese. Como no como lentejas. Nos vamos para la cocina del equipo verde. ¿Por qué? Porque tenemos a Johnny todavía mirando cómo no puede creer lo que pasó, pero ya estamos acá. Erika, voy a hacer la misma pregunta. Sí. De acá me quedo. ¿Con las lentejas las serviste? Sí. sí, como decían nosotros, con un de sal. Bueno, las probé, sentí que eran duritas, dije, no, hay que hervir. No, bueno, a diferencia de Johnny que las probó, dijo, están buenísimas, porque las dejó así. Pero después, Johnny dijo que no come lentejas, entonces, evidentemente, no sabe qué sabor tiene. Ok, perfecto. Bueno, Feli, ya estás acá, ¿qué le podemos decir? A mí esto me gusta un poco más, el ojo de Ife cocinándose a último momento, lo vemos que todavía le falta, eso está bueno. ¿cómo hiciste? Entonces, ¿herviste las lentejas? ¿Y qué más va a llevar? Un poquito de sal, ajo y perejil. Me encanta, me encanta. Me encanta así a mí. Tal vez le pondría, yo que la veo ahora, un poquito más de perejil, de que se note que es una ensalada. No quise pecar de, ¿viste? Después del puré, veo que ya lo emplataste, te pregunto si no se va a enfriar. Recién lo saqué del horno, faltan tres minutos igual. Bueno. Lo tiene calculado, gracias Feli. Perfecto. Vaya para su lugar. Erika, por un lado, lo tenemos a Johnny por el otro. Mucha suerte y también para ambos equipos, viernes de eliminación. Hoy uno de ellos se va a ir para su casa, veremos cómo le va en la última entrega. Se va a quedar medio sobresalido, pero ya está. Serví si querés, serie, que no se te arrebaten. Se va a seguir, no, pará, pará. ¿De duda? Hielo estos minutos afuera, para que se no largue el jugo. Ahí está. Vamos a acabar el chato. Eso, eso. Si querés apagarte el fuego, está más que mitad. Se abre la zona de degustación por última vez en este día viernes de eliminación. Vamos Johnny, vamos Erika. Vamos equipo rojo, vamos equipo verde. Deben presentar dos platos de ojo de bife con puré de calabaza, jengibre y frutos secos, más una ensalada de lentejas. Cocineros, quedan 10 segundos. Vamos. Johnny, nueve, ocho, siete, Johnny, por favor, cinco, cuatro, dale Johnny, tres, dos. Menos mal que estás en estado, Johnny, en estado crítico. Se cerraron las cocinas por el día de hoy. Qué buena pinta tiene eso, me animo a decir yo que de esto no entiendo nada. Pero, ¿están contentos? Sí, la verdad que sí, estoy conforme. Conforme, Johnny. Se quedaron cocinando ahí las lentejas. ¿Están lentejas acá o no? Sí, sí. Pero no era lo que querías presentar. No, obvio que no. Quería presentar las cocidas. Perdón. Ah, ok. Bueno, parece que hay muchas cosas bien en los platos igual. Arrancamos con la devolución, con la última del día de hoy, con la última de esta semana, antes de saber cuál es el equipo que pierde la semana y qué cocinero se tiene que ir. ¿Están listos? Sí, cómo no. Juli. Bien. Se ve bien, en principio, lo que primero te diría es que no uses los ingredientes como decoración. Entonces, si le vas a poner a la lenteja, ajo y perejil, ponelo en un bowl que todo tenga... Tiene todo, lo que pasa que lo reforcé un poquito. Ah, arriba. Tiene todo a ajo y perejil. El puré está muy rico. Gracias. Se siente el sabor a jengibre. Está rico. La carne está buenísima. Está buenísima. Por ahí, a mi gusto, la plancha más caliente para que quede más dorado y un poco más grueso para que no se te cocine tan rápido adentro. Pero está rica, está bien de sal, está bien el punto. Está buenísimo. La verdad que muy bien. Gracias. Bien, Eri. Feli. Erika, me gustó la ensalada de lentejas. Yo el ajo lo picaría mucho más finito. Sé que es el que agregaste al final y que tal vez está un poco más grande y a veces más grande que la propia lenteja. Claro. Entonces, me parece que tiene que ir mucho más pequeño. Me gustó mucho el puré. Los frutos secos los llegaste a tostar. Sí, un poco. Se nota. Está genial. Y vamos a ver el ojo de bife. Está rosado. ¿Solamente sal y pimienta usaste acá? Sí. Clásico. Está bien, creo que cumple. También lo hubiera hecho un poquito más alto. Lo hubiera atado para que se luzca un poco más, pero está correcto. Gracias. Buena devolución, Eri. Buena devolución para el equipo verde. Cerramos la devolución para ellos. Vamos a ver cómo está la entrega de Johnny. Arrancamos con la devolución, Johnny. Sí, sí, obvio. Dale, Juli. Johnny y las carnes, ¿no? Que te toca siempre y bueno, como que ahí te empantanas un poco. Gracias a Dios que no le pusiste vino. No, no, no. Y que escuchaste eso porque una carne hervida con sabor a vino más un ojo de bife que es una pieza tan linda que todos queremos que Omar doradita, ¿viste, chá? A la parrilla o a la plancha. Finalmente te quedó bien, o sea, te quedó, obviamente, pasa de punto, muy cocida, pero está buena de sabor y tiene un dorado. Sí, sí, sí. Permía que no llegue dorado. Sí. El puré está rico, no le siento mucho el jengibre. Le puse jengibre, lo sigo pisando nuevamente. ¿Y el zapallo cómo lo hiciste? Lo hice al horno. Se nota, o sea, está recontra sabroso. Sí. Al final te aparece un poquito el jengibre, pero se nota que está rico. Es que para mí yo siento que a veces el jengibre invade mucho, por eso no me quise pasar. Lo rayé. Ahí empieza a aparecer de a poco, pero sobresale el sabor del zapallo. Y vino pidiendo una parrilla de nutrientes. Que hoy es tan importante. Sí. Bueno, las lentejas no las voy a probar. Está bien. Y lo mismo, en caso de que hubieran estado cocidas, mezclalas con la zanahoria. ¿Viste las cositas como acomodadas? Es como que probás zanahoria, probás lentejas, pero no probás un todo. Está bien. Así que, bueno, está bien hasta ahí. Hasta las lentejas. Las lentejas, Fe, mucha atención acá y descuidaste eso que tenías un montón de tiempo. Fue lo primero que hice lanzada. Claro, pero no las lentejas. No las lentejas. Bueno, por eso te digo. Me escuchen. Sí, sí, sí. Sí, dio por sentado que estaban cocidas y cuando se dio cuenta ya era tarde. Feli. Jonathan, bueno, qué lástima el tema de las lentejas. Y con la carne... También te lo viste. ¿Por qué? Está seca, seca, seca. Está cocido. Vos dijiste que te gusta el ojo deife a punto. Sí. ¿Y esto para vos es a punto? No, yo lo como más jugoso. En casa tengo una nena de un añito así que le hago la carne cocida. Bueno, pero yo no soy una nena de un añito. No, obvio. Tengo mis años. A mí hay un tema con las carnes cuando las pasan de cocción y lo mismo con el pescado, pollos. Y, no sé, se pierde todo. O sea, me parece que no se valoriza el producto. Y para mí lo echaste a perder. El puré está delicioso. Me encantó que lo hayas hecho al horno. Tiene mucho sabor, está muy cremoso. Los frutos secos le suman mucho y el jengibre también. Pero fallaste muchísimo con la ensalada y con la carne. Bueno. Durísima, Feli. Cerramos la devolución para el equipo rojo también. Johnny, cambiame la cara. No puedo. Es inevitable. Son cosas que pasan. Johnny, sabemos que tratan de hacer lo mejor posible. ¿Y qué te pasó? ¿Dejaste un ojo de bife allá? ¿Tres hiciste? Tres hiciste, Siempre hago uno de más para probarlo. ¿Y había uno que estaba en su punto? Quizás era ese. Puede ser. Había uno que se estaba cocinando más de un lado y por eso dejé los otros dos. Pero cuando, en el apuro de querer cocinar la venteja y demás, agarré los dos primeros y emplaté. Bueno, entiendo. Entiendo tu cara. Son fallos. Entiendo el enojo con vos mismo. Entiendo la decepción, sobre todo teniendo en cuenta que es viernes, día de eliminación. Hoy un equipo tiene que perder a un integrante. Un cocinero tiene que abandonar la competencia. Nos vamos al corte. A la vuelta del corte. Vamos a conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Vamos a destapar la olla urna y vamos a develar los puntajes secretos de toda la semana y ahí sabremos cuál es el cocinero que hoy tiene que abandonar la competencia. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy viernes, día de eliminación. Un cocinero tiene que abandonar la competencia y está la olla urna. Nuestra querida olla urna con nosotros. Sí. Pero todavía no está completa. No, no. Vamos a conocer primero los puntajes del día de hoy pero antes Feli, así como los puntajes de Cris de ayer fueron secretos los tuyos de hoy van a ser secretos hasta dentro de unos instantes nada más. Está completo, ahí veo el sobre, está con la tarjeta dentro. Sí. Está todo ahí. ¿De qué se ríe? ¿Fue muy mala con esto? Ya lo vamos a ver. Hay que prepararse para lo que hay acá. En breve. Ay, 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 ay. Me gustaría chusmear pero no puedo. A ver qué hizo. Le puso nada, la firma. Feli le puso Feli, muy bien, excelente. ¿Está bien esto acá? Sí, sí, sí. Bueno, si usted lo dice para mí va ahí. Ah, güey, ahora estamos mejor entonces. Ahí está, para mantener el orden. Perfecto. Si hay algo que no hay que perder es el orden. Nunca. Por favor. Y así como no tenemos que perder el orden es el momento, aunque Feli tenga los puntajes secretos acá, de que ella nos diga un poquito cómo lo vio a nuestros cocineros, a nuestros equipos en el día de hoy. Bueno, al equipo verde un poco perdidos en la primera entrega, no cumplieron consigna, con Belén, con el pescado también desgranado, deslucido. Y por último, Erika, me parece que levantaste un poquito el nivel del equipo, estuvo todo correcto, tal vez la carne me hubiera gustado un poquito más jugosa, pero cumpliste, estuvo bien. Y con el equipo rojo, me gustó mucho el licuado, Matías. la ensalada, le faltó un poco de kale, y Matías también con tu pescado, me parece que estuvo delicioso, el cítrico estaba correcto, faltó un poquito de fuerza en el ajo. Jonathan, me parece que tu plato fue el que bajó un poco el nivel del día, la carne un poco seca, lentejas crudas. Muy bien, gracias Feli, enseguida vamos a ver cuáles fueron los puntajes de Feli para ustedes en el día de hoy, pero antes, Juli, llegó el momento de conocer tus puntajes, empezamos por el equipo verde. Sí, equipo verde, bueno, el capitán, no sé si se eligió lo más fácil, porque parecía fácil el licuado y la ensalada, pero falló, lamentablemente, el pescadito de Belén estuvo un poquito manoseado, me refiero a que fue al horno, que volvió a la sartén, estaba blanco, le faltaba sabor al brócoli, levantó Erika con el ojo de bife, el sabor del puré, Erika, hoy salvaste al equipo, mi puntaje es un 5. Cinco puntos, entonces, para el equipo verde. Y para el equipo rojo, bueno, Matías, te luciste con el jugo, estaba buenísimo, se veía lindo, se veía proteico, estaba muy sabroso, la ensalada también se veía linda, pero bueno, no tenía lo más importante que era el kale y el aderezo de atún casi que no se sentía. Mati, tuviste tiempo de elegir, porque justo pasé en cambiar el pescado que no te había gustado por este con piel dorado, lindo, la salsa quedó amarga, pero por el pomelo no fue como un poco tan buscado, el brócoli solo un poquito de ajo, pero estaba muy bien ese plato, muy bien cocido el pescado. Y Johnny, bueno, ese accidente de las lentejas un poco te arruinó una parte importante que era la guarnición del bife y el bife te diría eso, que cuando te toquen los últimos platos de los últimos minutos y si es carne, ajustes un poco ahí la cocción, prepara toda la mise en place bien como para tener último momento y ahí cocinar. Pero mediando todo, mi puntaje es un 6. En total para el equipo rojo 6 puntos y de esta manera se llevan el día y el acumulado queda de esta forma. Para el equipo verde 36 puntos y para el equipo rojo 34 puntos. Obviamente que faltan todos los puntajes secretos de nuestros invitados y de nuestros jurados. Así es, qué parejo que está todo, así de parejo llegamos a la olla urna. Felicitaciones equipo rojo por haber ganado el día de hoy. Así que bueno, es momento de destaparla, Marconi, lo hace usted. Vamos, por supuesto. A ver qué pasó con nuestros invitados. El lunes recibimos la visita de Marcelo Iripino. Marcelo le dejó al equipo rojo 7 puntos y al equipo verde 9 puntos. Y también tuvimos la visita de Larry de Clay y qué fue lo que dijo al equipo verde 6 puntos y al equipo rojo 2 puntos. El miércoles nos visitó Rodrigo Toso. Rodri, le dejó al equipo rojo 7 puntos y al equipo verde 6 puntos. y también y también nuestro amigo querido, le mandamos un beso. Besos, claro. Chris Peterson dijo al equipo rojo es un genio 5 puntos. de Peter sí, increíble. Con la boca lo escribió, ¿qué hizo? No sé, no sabemos. 5 puntos para el rojo 5 puntos para el verde. Te queremos, Cris. Ahí está. y ahora se define con Feli acá, presente. Tengo en mi poder el sobre de Feli Pizarro. Sí. Acá está la definición de esta semana. Feli le dio al equipo rojo 5 puntos y al equipo verde 3 puntos. Entonces el verde tiene 65 y el rojo 60. El verde ha ganado la semana. Felicitaciones por eso. Muy, pero muy bien. Felicitaciones a todo el equipo verde, los cocineros que están aquí presentes y los que no están presentes hoy. muy bien. Equipo rojo. Bueno, perdieron la semana, se pierde la semana, se pierde un cocinero. Sí. No, no, ninguno obtuvo inmunidad porque ninguno se despegó en la cantidad de capitanías del resto de los cocineros. Exactamente. Recordamos que el cocinero que el jurado decida que tiene que abandonar la competencia no necesariamente está hoy presente porque al equipo lo conforman todos y trabajaron todos durante la semana. Alternadamente, pero todos hicieron su trabajo. ¿De acuerdo? Ahora sí, llegó el momento de escuchar a los señores del jurado. Feli. Bueno, equipo rojo, un poco lo que hablé con Cris los días que yo no estuve y con Juli, vimos que los conflictos se apoderaron del equipo, las capitanías trajeron muchos desacuerdos, hizo que los platos llegaran acá de la peor manera, tienen que, como les dije hace un rato, interpretar un poco mejor las recetas, tienen que escucharse entre ustedes y apoyarse como equipo. también estuvimos hablando mucho hoy bastante con Juli y con Cris que vimos que esta semana cambiaron mucho las reglas, el juego cambió totalmente, nos estamos acomodando nosotros y ustedes y empezaron a cocinar un poco más solos y tomamos una decisión en base a eso, esta semana no va a haber ningún eliminado en el Gran Premio de la Cocina. Bueno. Gracias. Pueden respirar. Sorprendidos todos estamos, Feli, qué bien lo que acabas de explicar, Feli, porque es cierto, fue una semana típica para todos, para ustedes, para nosotros, para todos, y es la presidenta del jurado y toma decisiones y toma decisiones acertadas. Es lógico, nos sorprende, nos podría haber avisado antes, por lo menos a nosotros, pero todo ahí pensé quién se iba, qué no, pero bueno, buena decisión. Sí, ya estaban, acá estaban transpirados. me voy, ya estaba, ya se estaban para ir. Está como que no caes, no caes. la verdad que no. Pensaba que iba a evaluar lo de hoy, al margen de la semana. No me, no, no es que no me, me salieron cosas mal y si te salen cosas mal, al piste. Sí, Feli estuvo, vi que estaba diciendo, me miró y que bueno. Estuvo ayer Feli también, perdóname, quiero aclarar esto, estuvo hoy, estuvo ayer, este, más allá de que no estuvo los días anteriores, los días anteriores tenemos los puntajes que fueron recibiendo y los secretos que revelamos hoy, así que ella hizo su juicio en función de lo que vio, como otros lo hicieron en función de lo que vieron y particularmente lo dijo Feli recién, hablaron mucho con Juli y hablaron con Juli con Cris además para poder llegar a esta resolución que nos sorprende a todos. la decisión grupal. Bienvenida sea la decisión también para ustedes. Esto, bueno, es para aprovechar todos, a corregir errores, a mejorar para la próxima semana, a comunicarse mucho entre ustedes a través del grupo de WhatsApp, eso, para ajustar cosas y para mejorar y para comunicarse mejor y para lograr que los equipos funcionen mejor, no se olviden que están en etapa de competencia por equipos y así seguimos por el momento. Así que aprovechar esta oportunidad de no dejarla pasar. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Quiero antes que nada un aplauso grande para Julieta Oriolo que vino hoy. ¡Gracias, Juli! ¡Gracias! A acompañarnos. Un beso a Cris. A cuidar muy bien el lugar de Cris. Sí, por supuesto. Un placer tenerte siempre. Igualmente. Estás hermosa, sabés un montón, aprendemos siempre. Si querés saber más de Juli, lo que haces, sus emprendimientos, todo, la podés seguir en arroba Julieta Oriolo. Así como suena fácil, claro, no te lo pierdas, seguíle, que vas a aprender un montón de cosas. Gracias. Muy bien. Cocineros, vamos, eh. Muchísimas gracias. Están contentos a disfrutar el fin de semana. Muchas gracias, un placer. Señoras del jurado, un placer. Feli, un placer. Mi vida, un placer, como todos los días. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana, el lunes, acá, en esta fiesta de la cocina. Qué bueno estar acá acompañándolos. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Claro, por supuesto. Chau. Quédense en casa. Chau. Chau. Chau.